Hola, soy Daniela, hoy les vamos a presentar un video Mira, ahí tenemos una pantalla negra y no funciona Ahora vamos a jugar, patico, patico ¿Qué haces usted? Sí, amor, pero que no sirvió Pues ya sabemos ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues buscar Linux Debian y lo arreglaremos todo 9 Ay, no, la embarramos mi cielo ¿Por qué? Porque no estoy grabando lo que necesitaba 8 Tenemos que volver a empezar No No estabas grabando nada Estaba grabando aquí y no estaba grabándola Entonces, mira, aquí tenemos que poner esta cara Ahora sí Y ahora sí empezamos ¿Listo? ¿Cómo empezamos? Es lo que vas a decir Hola, soy Daniela Hoy les vamos a presentar un video de Linux Debian Eso, listo, listo, perfecto Entonces, ahora sí Vamos a cambiar la cámara No, estoy aquí, listo Y vamos a empezar con esto que ven aquí Espera que todavía no se aparece Aquí Listo, perfecto Entonces Vamos a trabajar con esto que hay aquí Entonces Continuando con la configuración de mi computador Pentium 4 En el que ya hicimos una O hicimos tres videos Instalando Linux Debian En los dos primeros instalamos Linux Debian E hice un tercer video con el desempeño de Linux Debian Linux Debian 4 En este video voy a instalar Linux Debian a 32 bits Eso fue lo que yo dije Exacto Vamos a instalar entonces Linux Debian Y la idea entonces es Comparar el desempeño entre Linux Debian y Linux Debian Linux Debian tiene SystemD O Linux Debian utiliza SystemD Y Linux Debian no utiliza SystemD Ya instalamos en los primeros videos Linux Debian 4.0 Que sería este Linux Debian 4.0 Que está basado en Linux Debian Bulls I Y lo instalamos con el entorno de escritorio XFCE Entonces en este video vamos a descargar la imagen ISO de Linux Debian Y a quemarla en una anilla de DVD Porque este computador de antiguo Pentium 4 No soporta arrancar por USB Entonces aquí escribimos Linux Debian Y le damos Por supuesto Vamos a la página de Debian.org Y damos clic aquí en descargar Aquí que dice Descargar Descargar Damos clic Ok normalmente se utiliza la imagen ISO de instalación por red O net install Que sería en este momento Debian 11.6.0 AMD64 Pero como este computador es de 32 bits Tenemos que dar clic aquí en obtener Debian Y entonces daríamos clic en imagen ISO net install para PC de 32 bits Pero aunque esa versión de 32 bits ya la quemé por aquí Ya la tengo aquí Ahorita empezamos con un disco ahí Está con nosotros Ahí al lado Ya tengo esta imagen de 32 bits Pero quiero probar Una versión live Debian live Que viene con el instalador calamares Así que le daría Descargar Clic aquí en torre para PC de 32 bits Ok y desde esta página entonces descargo un archivo torrent Para posteriormente descargar la imagen ISO Bien sea con transmisión o con cualquier otro programa La ventaja de esta versión live Aparte de ser live y traer el instalador calamares Es que viene con el escritorio que queramos O vienen en diferentes sabores Así que voy a descargar la imagen ISO de XFCE Y con eso voy a comparar O va que va a ser la misma XFCE que utilicé en Linux Debian Entonces doy clic aquí en descargar Y aquí le digo guardar Es un archivo de solo 240K 220K No mega sino 220K Cierro esto Y ahora si voy a abrir Esto de aquí Y voy a descargas Y por aquí tenemos entonces Linux Debian Live 11.6.0 I386 XFCE Muy bien mi cielo Y aquí entonces le vamos a dar Abrir con transmisión Y aquí le vamos a dar Abrir Y se va a descargar entonces Un archivo Se va a descargar la imagen ISO De Linux Debian 11.6 Con el escritorio XFCE La imagen en vivo O live ¿Listo? Perfecto Aquí tenemos un disco Ahí tenemos un disco Sí Entonces ya te digo Que tenemos que hacer Vamos a usar este disco Para hacer el video Tenemos que grabar una imagen Ahí en ese disco Entonces aquí Mira ya está descargando Nos quedan 21 minutos ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con los segundos? Es que a veces suben A veces bajan No es No es ¿Qué? Aquí hice 22 de 22 ¿Sí ves? Y entre más conexiones haya Pues Nos demoraremos menos Y eso nos falta Muy poquito Muy poquito Sí Cuatro segundos Dos segundos Dos segundos Dos segundos Dos segundos Ok Ya terminó la descarga De la imagen ISO Que bajamos por O que descargamos Utilizando transmisión Entonces Y aquí tenemos La imagen Propiedades Que sería Un disco De 2.7 gigas Entonces Tenemos que Quemarla En esta En este DVD Y para eso Voy a utilizar Bracero ¿Listo? Sí Bueno Ok Entonces ya terminó La descarga De la imagen ISO De Linux Debian 11.6 Y ya está Ya está descargado Ya está descargada Es una imagen Y 386 Xfce Punto ISO Aquí en propiedades Tenemos un archivo De 2.7 gigas Entonces lo que sigue Es quemar Esta imagen ISO En esta unidad De CD O de DVD Y para eso Vamos a utilizar Transmission Perdón Ya la descargamos Con transmisión Y ahora tenemos Que utilizar Bracero Sí Bracero Sí ¿Qué es un bracero? Es un programa Para quemar Bracero Bracero No De brazos Entonces Aquí vamos Mira Ah Mira Tú tienes que Hundir aquí Para que ahora Ahí en todo el centro Hay un ¿Sí ves? Listo Y aquí vamos a insertar Este Disco Ya nomás Ya Vamos a Insertar No sé cómo Insertamos Y otra vez Lo cierras Lo cerramos Y ya va a empezar Esa descargación Entonces mira Aquí va a aparecer Un disco Lo que ven ahí ¿Sí? Ahí Ahí Mira aquí está Entonces es un DVD R Y aquí vamos a seleccionar La imagen que acabamos de descargar Que sería Debian Esta de aquí Esta Que está aquí Ah ya la habíamos seleccionado Ya estaba Sí Y ahora sí Damos clic aquí en grabar A ver tú le das clic ahí Con el mouse Dale ahí Ahí donde yo voy a grabar Ahí Dale aquí Y ya empieza a cargar A grabar Empieza A grabar A grabar Sí Entonces la imagen que acabamos de descargar Se va a copiar aquí O grabar aquí En este disco Entonces ahora seguimos ¿En qué? Pues ahora tenemos ¿Qué nos falta? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Sabes qué vamos a hacer después? Después tenemos que Desconectar Mira Este Esta cajita Cuidado amor Esta cajita Le sale un cable Y se conecta aquí A este computador Después soltamos Estos dos cablecitos Y los conectamos Aquí en el computador Antiguo Sí Aquí también tiene Dos Dos puertos Mica yo lo explico Bueno Voy a explicarlo Sí Explícalo Explica lo que te diga Sí ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí entendiste? ¿No? ¿De nuevo te explico? Mira Primero vamos a desconectar Estos dos cablecitos ¿Verdad? Que me ayuda Bueno Y después Lo conectamos Lo conectamos A otro computador Que está viejito Pero funciona ¿Aún? Eso Y prendemos El computador viejito Y ahí en ese computador ¿Cómo dijo él? Ahí en el computador viejito Vamos a instalar Linux Debian Linux Debian ¿Cómo lo descargamos? Ahí Exacto Lo descargamos Y es Pero vamos a llevar ¿Ponemos este disco? No No es el que se está quemando El que se está creando El que está adentro ¿Te lo quemas y te lo cojas? No En el que se está grabando O copiando O copiando Sí Se está copiando el disco Copiando Tomando Del computador Aquí Si escuchas Esto mira Tampoco Sí Con cuidado No lo vas a ver Porque el disco está girando Muy rápido ¿Así? Ajá Este Aquí dice dañado Así que Tenemos que Que botarlo Botarlo A la basura Jajaja Espera Le estoy Intentando decir Que esto Se va para la basura 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 Ahí dice ¿Dice dañado? Ahí dice Dañado Como ustedes ven aquí Aquí Dañado 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 Se me va para la basurita Ahí ya va cargando Cargando Linux Debian 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 Y el otro es DeWin DeWin Y vamos a seguir con el video De Linux Debian Así que Seguimos con el Disco así DVD ¿Cómo se llama? Aquí está terminando Ya Escuchen a mi papito Para que Para que sepan lo que Va a pasar Tienes que estar atenta Porque ahora se va A abrir ese solito ¿Sí? Se va a abrir solito Así que Atentos ustedes también Tú tienes que estar atenta Tú Ya casi mira Expulsando Ahí acabó ¿Sí ves? Ya expulsó Así que Cogemos el disco Y lo tiene mi papá Y ahora Lo tiene usted Bueno Aquí vamos a ponerle Entonces El nombre Debian ¿Quieres ponerle Debian? Le ponemos Debian Claro ¿Quieres escribir Debian? Escribe ahí Debian Entonces Cuidado acá Con este Listo Escrito ¿Está bien ya? Listo Pero con B Grande No con B Era con B Eso Eso Perfecto Listo Ahí está Y ahora entonces Ahora guardamos esto así destapado No Bueno listo Entonces Seguimos explicando ¿Tapamos esto? No No todavía Espérame Vamos a cerrar Listo Vamos a cerrar aquí Cerramos Así que me voy Ya vengo Ok Terminó entonces La grabación del disco Y vamos a Desconectar Aquí Y lo Instalamos En el Computador Pentium 4 Instalamos Y aquí En el Pentium De nuevo Insertamos Y entonces Vamos a grabar Volví Colegas Ok Entonces Vamos a mover Esto para acá Porque ahorita Vamos a hablar Vamos a hablar De este lado Ahora vamos a hacer Con un Un celular Aquí Así que Espérense que vamos a hacer Una grabación Aquí Con una Decoración Aquí Así que Vamos a hacer algo De este celular De este celular Así que Vamos a jugarlo A ver Este jueguito Es genial Es genial Es un video Bueno este es un video Entonces no es ningún jueguito Así que Empezamos a grabar Estamos grabando En este Espérame Ok entonces Mira tenemos que Prender este computador Si Lo prendemos Y vamos a hacer el video Vamos a empezarlo Con el disco Bueno entonces Voy a explicar Si Gracias al disco Vamos a hacer el video Ok Bueno tú vas a Prender el computador Listo Yo voy a Prender el computador Y mi papá Después Va ¿Sabes de dónde Se prende? Prendelo Por Please ¿Se acuerda De dónde Se prende? No Prende Más 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 Arriba 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 Ahí Lo prendemos Y me asustó Y así que Va a prender A prender Y a explotar Grabando el video Ya prendió Y está mostrando Unas letritas Ahorita Se las mostramos Bueno En un video Listo Ok Vamos a descargar No Ya lo descargamos Mira Ya lo descargamos Ya lo conectamos Al computador Y ahora estamos en Mira Este es el menú de instalación De Linux Debian 11 Live Y aquí tenemos El instalador O el menú principal Y en la primera opción Vamos a ingresar A Linux Debian Live Enter Esto Aquí les vamos hablando En un micrófono Casi se me cae Pero perdónenme Así que Llevamos unos 15 minutos El sistema está intentando Arrancar desde la versión Live De Linux Debian 11.6 Con escritorio XFCE No estoy seguro Si funcione En caso de que no funcione Tendríamos entonces Que utilizar La versión Netinstall Y hacer la instalación Por red La instalación típica Y lo posible Podríamos hacer No de modo gráfico Sino utilizando Solo el teclado Que sería lo más Ligero Mira ahí tenemos Una pantalla negra Y no funciona Ahora vamos a jugar Patico Patico ¿Qué es usted? Si amor Espero que no sirvió Pues ya sabemos Ya sabemos ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues buscar Linux Debian Y lo arreglaremos Lo arreglaremos Todo Ok Desafortunadamente No arranca En modo Live Si yo le doy Control al F1 Aquí tengo Una consola TTY O Control al F2 F3 Hasta F6 Pero La versión O el escritorio XFCE En modo Live Debería arrancar Aquí en el Control al F7 Pero tengo Una pantalla Oscura En el F8 F9 Aquí al fondo Ya he esperado Casi Media hora Tú nos vas a ayudar Y eso ¿Dónde lo encontraste amor? Pues allá En tu cuarto Ah pero esos son De música amor Ese no Déjalo allá Ah ya sé Cuánto Es el va a servir No amor Déjalos allá amor Ok voy a reiniciar No sé si desde aquí Pueda darle System CTL Reboot Tal vez Perfecto Se aceptó Un System CTL Reboot Y voy a reiniciar Voy a intentar La instalación Típica Y es lo posible Sin entorno gráfico Es decir Todo por teclado Ok Entonces La primera opción Que dimos Que era Arrancar la versión Live De Linux Debian Con el Entorno de escritorio XFC No funciona Así que Tendríamos que darle Bien sea Graphical Installer O la más sencilla Sería Debian Installer Que Graphical Installer Serías Utilizando el mouse Y Debian Installer Es mucho más ligera Sin usar el mouse Voy a utilizar esa Enter